Buenas tardes, el día de hoy en Yo Recomiendo, me permito invitarlos a leer el libro Derecho Urbanístico y Ordenamiento del Territorio en Colombia del profesor Diego Isaías Peña Porres del Instituto de Estudios Urbanos que en sus tres grandes capítulos desarrolla importantes reflexiones en torno a la estructura de competencias, instituciones, procedimientos establecidos para el proceso de planificación del territorio pero a su vez otorga herramientas no solo para aquellos expertos en temas de derecho sino también en aquellas investigaciones interdisciplinares que pretendan inmiscuirse de manera más profunda en cómo se hace la planificación del ordenamiento territorial en los municipios y las distintas relaciones que ello tiene con los instrumentos de ordenamiento territorial del nivel nacional, del nivel departamental y del nivel metropolitano. Sin duda esta obra es un gran aporte para todos aquellos que están también tomando decisiones de política pública en los territorios porque aporta un desarrollo en términos de la ley, de los reglamentos e incluso desarrolla jurisprudencia en relación no solo con los procesos de planificación territorial sino también ofrece un conjunto de tipologías y de análisis que permiten entender los alcances de los instrumentos de gestión del suelo, de financiación del desarrollo urbano e incorpora en la parte final una importante referencia a aquellos aspectos relacionados con el control urbanístico que hoy son tan necesarios de entender en el marco de las competencias que tienen todos los actores a nivel territorial y que permiten una real y efectiva planificación del territorio y un control de esas actividades que desarrolla el sector público. Entonces los invito a que hagan parte del proceso de interacción que estamos desarrollando desde el instituto para promover este tipo de productividad académica que actualiza y complementa productos que ya se habían hecho después de tener más de 20 años de ordenamiento territorial en el país.